Mondiacul 2022 será un nuevo escenario para promover reflexiones globales sobre la importancia de las políticas culturales. La consulta virtual para América Latina y el Caribe permitió a Cuba explicar cómo el bloqueo económico, comercial y financiero al que ha sometido el país constituye la negación de la cultura de la paz a la que aspiran los pueblos. Visto a la luz de la historia de las civilizaciones y el devenir de la cultura, el bloqueo es la negación de los más elementales principios éticos y humanistas que animaron el nacimiento y desarrollo de la modernidad. Significa una violación flagrante a los más elementales derechos humanos. Por eso agradezco una vez más la firme oposición de la inmensa mayoría de los países de nuestra región a tan absurda, unilateral e inhumana política. En la consulta regional, previo a la conferencia de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible, altos representantes explicaron las realidades de sus naciones frente al impacto de la pandemia. El ministro de Cultura de Cuba comentó sobre la voluntad del país para garantizar protección salarial a los artistas escénicos, músicos y a creadores en condiciones de vulnerabilidad. Este esfuerzo económico que hasta hoy supera los 1.165 millones de pesos, estuvo acompañado de un incremento exponencial de nuestros contenidos culturales en el espacio virtual, gracias al apoyo de miles de iniciativas, acciones y proyectos artísticos, y de un verdadero despertar del comercio electrónico de bienes y servicios. El titular del sector calificó de hermosa la labor de los artistas que se vincularon al trabajo cultural en las comunidades, en centros de vacunación y en zonas donde se atendían pacientes positivos a la COVID-19. Esa vocación de servicio preside nuestra política cultural, democrática, inclusiva, puesta en función de las mayorías y en particular de los más humildes. Esa política, fundada por Fidel, hace 60 años mantiene su espíritu martiano, humanista y antiimperialista en cada uno de los programas que hoy impulsa el presidente y su equipo de gobierno. Mundiacul 2022 se celebrará del 28 al 30 de septiembre de 2022 en México. Cuba cerró su intervención en la consulta regional con la voluntad del país para trabajar a favor del éxito de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible. Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.